Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ezequiel Santa Coloma, Jefe de Trabajos Prácticos de la Segunda Cátedra de Anatomía de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del profesor Eduardo Pro. Y les voy a hablar de lo que es la axila como región topográfica, parte de su contenido y la conformación del plexo brachial. ¿Qué es la axila? Por lo tanto, va a tener una pared posterior, formada por elementos óseos y musculares, una pared medial, una base formada por tejidos blandos, aponurosis y piel, una pared lateral y una pared anterior. En esta vista superior podemos ver el vértice de la axila, donde vamos a observar los elementos que forman el orificio de entrada, es decir, las estructuras óseas por donde van a ingresar los elementos neurovasculares hacia esta área topográfica. Va a estar delimitada hacia medial, por la primera costilla, hacia anterior por la diáfisis de la clavícula, hacia lateral por la base de la apófisis coracoides y hacia posterior por el borde superior de la esclápula. Claro que también va a haber elementos musculares que van a rodear estas estructuras óseas. La pared anterior de la axila va a estar formada por tejidos blandos, tejidos blandos que van a ir desde profundo a superficial, desde estructuras musculares hasta los tegumentos, es decir, la piel. Cuando nosotros vemos una vista anterior de la axila y la región superior del miembro superior, justamente, vamos a reparar en lo que es la anatomía de superficie que resulta muy importante para el abordaje clínico de los pacientes. Es decir, vamos a encontrar la clavícula, la vamos a poder palpar, vamos a poder palpar la inserción del esternocleidomastoideo, por arriba de la clavícula, el hueco supraclavicular. Hacia lateral de la misma vamos a encontrar la articulación acromioclavicular y luego el acromion y la espina del homóplato. Vamos a poder palpar el deltoides, el surco deldo pectoral y el pectoral mayor. Todos estos elementos son importantes, reconocerlos en la anatomía para después poder observarlos en los pacientes. Si nosotros disecamos los tegumentos, es decir, la piel y el tejido celular subcutáneo, nos vamos a encontrar con las estructuras musculares. Acá lo que estamos observando en un plano anterior que forma parte del límite anterior del espacio axilar, vamos a encontrar el pectoral mayor. El pectoral mayor tiene inserciones en la clavícula, en el esternón, digitaciones que van hacia las costillas y en su borde inferior se continúa por una aponeurosis con el recto anterior del abdomen. Las fibras superiores se van a hacer anteriores y las fibras inferiores se van a hacer posteriores y el pectoral mayor se va a insertar plegado sobre el borde externo de la corredera bicipital. Va a estar separado hacia lateral por un surco, que es el surco delto pectoral, que justamente lo separa del músculo deltoides. En este surco vamos a encontrar la vena cefálica y una rama acromial de la arteria acromiotorácica. La pared anterior de la axila no solo está compuesta por el pectoral mayor, es una pared que tiene dos planos. Un plano superficial anterior, compuesto por el pectoral mayor, y un plano profundo. Si nosotros retiramos o resecamos el pectoral mayor, nos vamos a encontrar con los elementos profundos. Así nos encontramos con los otros dos músculos que forman parte de la pared anterior de la axila. Hacia superior, por debajo de la clavícula, se encuentra el músculo subclavio, que se inserta en la cara inferior de la axila, en el extremo anterior de la primera costilla y parte en el manubrio esternal. Es un músculo pequeño, con poca función, simplemente desciende la costilla o puede ser considerado como un inspirador accesorio. Es decir, todo lo que eleve o abra la cavidad torácica va a ser considerado como inspirador, porque va a tender a ingresar el aire al tórax. Y por el contrario, todo lo que descienda en las costillas o achique el diámetro de la cavidad torácica va a ser considerado como expirador. Es decir, son accesorios, ya que el principal músculo de la respiración es el diafragma. Por debajo de este, hacia inferior, vamos a encontrar el pectoral menor. El pectoral menor se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla, mediante tres lengüetas, hacia medial y hacia lateral en el borde medial del apófisis coracoides. También va a tener una función de descender la escápula, descender el muñón del hombro, y cuando toma punto fijo en el tórax, y cuando toma punto fijo en la escápula, va a ser también un inspirador accesorio. Cuando nosotros dice acá, pues estos dos músculos se encuentran unidos por una aponeurosis, es decir, se encuentran en el mismo plano. En este esquema también vamos a poder observar parte de las otras paredes, que son límites de la axila. Es decir, vamos a encontrar hacia lateral el tendón conjunto del músculo coraco-braquial o coraco-bíceps y la porción corta del bíceps que se insertan hacia la punta y el borde lateral del apófisis coracoides. Estas estructuras junto con parte del número van a representar el límite lateral del espacio axilar. Vamos a observar hacia atrás, recubriendo la cara anterior de la escápula, el músculo subescapular, y hacia inferior de este músculo los redondos, menor, superior y el mayor hacia inferior. También se considera parte de la pared posterior, el músculo dorsal ancho, que si bien está en una posición posterior, va hacia anterior, ya que se inserta en el fondo de la corredera bicipital. Por último, por detrás del pectoral menor, vamos a encontrar este músculo que se interdigita con las costillas, que es el cerrato anterior. El cerrato anterior tiene 10 lengüetas que van hacia las costillas y hacia posterior, es decir, su inserción proximal que se considera, se inserta en la cara anterior, en el borde medial de la escápula. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que forman parte del contenido de la axila? Estos elementos son fundamentales y son fundamentales que los podamos reconocer tanto en los esquemas como en el preparado. Bien, vamos a tener estructuras neurovasculares. Lo que vamos a observar, en este caso, en este esquema en rojo, vamos a encontrar la arteria axilar. La arteria axilar es continuación de la arteria subclavia, es decir, cuando la arteria subclavia pasa al borde inferior de la clavícula, pasa a llamarse axilar, y lo hace durante todo su trayecto dentro de la axila hasta que deja o pasa hacia el brazo, es decir, deja la axila por un orificio que presenta la aponeurosis axilar inferior. Vamos a tener la vena axilar. En realidad van a ser dos venas, probablemente vamos a encontrar muchas venas satélites a la arteria axilar. Vamos a encontrar ramas de ambas estructuras vasculares. Vamos a tener los ramos nerviosos, ramos del plexo brachial, es decir, vamos a tener los troncos secundarios que son los contenidos de la axila, y estos troncos secundarios van a estar dando los ramos terminales del plexo brachial, y vamos a tener los ramos colaterales del plexo brachial. Todo esto que estamos observando acá son parte del contenido, ¿bien? Vamos a ver cada uno en detalle los nervios cuando lleguemos a la parte del plexo brachial. Y en cuanto a las arterias vamos a encontrar que hacia superior, ¿sí? Por arriba de la vena que viene superficial, que es la vena cefálica, que desagua la vena axilar, vamos a encontrar la rama acromial de la cromiotorácica, que parte, se transcurre por el surco lento vectoral. Si seguimos la arteria axilar, vamos a encontrar hacia lateral las arterias circunflejas, acá estamos viendo la arteria circunfleja medial. Hacia inferior vamos a tener las ramas torácicas de la arteria, y vamos a tener la circunfleja escapular, que luego la vamos a ver en las regiones topográficas de la parte posterior del hombro. En cuanto a los nervios, vamos a verlos más en detalle a posterior. Otras estructuras que forman parte del contenido de la axila son los grupos ganglionares, que son particularmente numerosos en esta región. Estos grupos ganglionares no solo drenan la linfa del miembro superior, sino que también lo hacen de una estructura muy importante, que se encuentra por delante del pectoral mayor, por delante de su aponeurosis, que si bien no se la considera un límite anterior de la axila, es importante porque es la glándula mamaria. Los ganglios de las axilares drenan parte, como vamos a ver a continuación, de la linfa de la glándula mamaria, y esto resulta de mucha importancia en relación a la diseminación ganglional de los tumores de mama, que como ustedes saben o aprenderán, son los tumores más frecuentes en las mujeres. Este es un corte parasagital, donde estamos viendo los elementos de la axila, pero en otra visión. Es un tautil para ver y reconocer algunos elementos. Fíjense, vamos a encontrar las dos estructuras óseas, hacia adelante la clavícula y hacia atrás la escápula. Bien, las vamos a tomar como referencia. Hacia arriba de la escápula, en la fosa supraespinosa, vamos a encontrar el músculo supraespinoso, justamente. Y por debajo de la misma, vamos a encontrar en la fosa infraespinosa, el músculo infraespinoso. En la cara anterior de la escápula, vamos a encontrar el músculo subescapular. Hacia abajo del músculo subescapular, vamos a encontrar el redondo mayor y el dorsal ancho. Y por detrás de la escápula, el redondo menor. Vemos cómo está conformada la pared posterior de la axila. Por delante del dorsal ancho, se va a encontrar esta aponeurosis axilar inferior, que va a ser parte, junto con el tejido solar subcutáneo y la piel, parte del límite inferior de la axila. Por delante, en el plano profundo, vamos a encontrar hacia superior, insertado en la clavícula, el músculo subclavio, la aponeurosis que antes les hablaba que lo une con el músculo pectoral menor. Es decir, los dos planos, hacia adelante va a estar el pectoral mayor. Esta aponeurosis se la puede considerar una sola aponeurosis, es decir, la aponeurosis clavio y pectoral, que se desdobla en una hoja superficial que va a rodear al pectoral mayor y una hoja profunda que va a rodear su clavio y pectoral menor. Se unen y se juntan con la aponeurosis axilar inferior. Hacia arriba simplemente vamos a estar elementos que no son parte de la axila, que vamos a tener hacia posterior el músculo trapecio y en la misma aponeurosis o en la misma vaina el esternocleidomastodio. En cuanto al contenido, vamos a ver los troncos secundarios, que van a estar ligeramente posterior e inferior a la arteria axilar y por debajo la vena axilar. Vamos a ver, yendo para adelante, una rama acromiotorácica y de los nervios, estos dos nervios pectorales, que son el nervio pectoral medial y el nervio pectoral lateral, que se unen, forman lo que antes se conocía como el asa de los pectorales, el nervio pectoral medial va a inervar al pectoral mayor y el nervio pectoral lateral va a inervar a ambos músculos pectorales. Vamos a ver, vamos a tomar las estructuras óseas como referencia, vamos a encontrar la escápula, la cabeza del húmero, por delante de la escápula va a estar el músculo subescapular, hacia medial vamos a encontrar el cerrato anterior, es decir, la pared medial de la axila, hacia anterior vamos a encontrar pectoral mayor y el pectoral menor, por detrás del pectoral menor vamos a encontrar los ramos de los troncos secundarios, la arteria axilar, parte de las venas y algunos ramos. Por fuera de la cabeza del húmero y separado del pectoral mayor va a estar el músculo deltoides y por detrás de la escápula vamos a encontrar el músculo infraespinoso. Así que con todos estos cortes tenemos una idea de cómo es esta zona topográfica de la axila que es extremadamente compleja e importante. Vamos a profundizar parte del contenido, vamos a ver ahora los ganglios y los grupos ganglionares. En cuanto a los ganglios linfáticos podemos agruparlos en niveles, es decir, de distal a proximal. En el primer nivel o nivel 1, que es el más distal, encontramos de 12 a 15 nodos relacionados con la pared anterior, la pared posterior y la base de la axila. En el segundo nivel o nivel intermedio encontramos de 4 a 6 nodos. Estos se relacionan con la porción central de la axila. Y por último, al nivel más proximal o apical, encontramos de 4 a 6 nodos. Si nosotros en lugar de niveles quisiéramos agrupar estos ganglios, nos encontraríamos que en el nivel más distal encontramos 3 grupos ganglionares, un grupo ganglionar en el segundo nivel y un grupo ganglionar en el tercer nivel. En cuanto al nivel más distal, encontramos el grupo braquial, el grupo subescapular o grupo posterior y el grupo pectoral. Luego tenemos el grupo central y finalmente más proximal el grupo apical. Ahora bien, ¿cómo es el drenaje? El grupo braquial trae o colecta la linfa del miembro superior. El grupo subescapular lo hace desde la pared posterior de la axila, parte del dorso, y el grupo pectoral de la pared torácica. Estos grupos drenan hacia el grupo central. Claro que el drenaje linfático no es punto a punto, es decir, diferentes regiones pueden ir saltando a estaciones. Así vemos que, por ejemplo, la mama puede drenar al grupo pectoral, pero también lo puede hacer al grupo central directamente. Luego del grupo central pasan hacia el grupo apical y finalmente la linfa desagua o drena en el confluente yuglo subclavio. A su vez la mama, estructura muy importante de la pared torácica, tiene otra cadena de drenaje, la cadena interna o la cadena torácica medial, que va conjunto con el paquete vascular o arteria torácica medial o mamaria interna, que también drenan parte de la mama. El conocimiento de estos grupos es fundamental, no solo desde la anatomía, sino también desde el punto de vista, como dije antes, de la diseminación o la propagación de los cánceres de mama. Pasemos ahora a la topografía y conformación del plexo brachial. El plexo brachial se conforma con las ramas anteriores de las raíces cervicales, desde C5 a T1, recibiendo una pequeña anastomosis de C4. Estos troncos se agrupan formando los troncos primarios, es decir, la raíz que sale de C5 se junta con la de C6 y forma el tronco primario superior, la raíz de C7 forma el tronco primario medio, y la raíz de C8 y T1 forman el tronco primario inferior. Estos fascículos o troncos vuelven a dividirse para formar los troncos secundarios, es decir, el tronco primario superior da una rama anterior y una posterior, al igual que el tronco primario medio e inferior. Las ramas posteriores de estos troncos se agrupan formando el tronco secundario posterior. La rama, el tronco primario superior y el medio, sus ramas anteriores forman el tronco secundario lateral, y el tronco primario inferior forman el tronco secundario medial. Cuando esto ocurre, ya nos encontramos en general por debajo de la clavícula, y el contenido de la axila resulta en los troncos secundarios. Bien, como vemos en este esquema, no solo podemos ver la conformación de los troncos primarios y de los troncos secundarios, los podemos ubicar esquemáticamente según la topografía, vemos que los troncos secundarios se conforman aproximadamente entre la primer costilla y la clavícula, ya entrando o en el vértice prácticamente de la axila. Cierto que esto es variable interpersonalmente, pero además podemos observar las colaterales del plexo brachial. Es decir, el plexo brachial no solo tiene ramos terminales, sino que tiene ramos colaterales, pequeños nervios que salen para inervar en general estructuras musculares. Vemos en el tronco primario superior, o prácticamente saliendo de C5, el nervio dorsal de la escápula, que en general va a ir a los músculos angulares y romboides. Vemos también del tronco primario superior saliendo el nervio subclavio. Del tronco primario medio vemos saliendo el nervio torácico largo, que va a ir por la pared costal y va a ir a inervar parte de lo que es el cerrato anterior. Otro nervio que sale del tronco primario superior, que va hacia atrás, pasa por la escotadura coracoilla, se ubica en la fosa supraespinosa, inerva al músculo supraescapular y al músculo infraespinoso, es el nervio supraescapular. Este músculo es muy importante y sobre todo para el movimiento del hombro, porque inerva parte de lo que forma el manguito rotador que vamos a ver en otra clase. Luego tenemos los nervios pectoral lateral y el pectoral medial, que salen de los troncos secundarios anterior medial y anterior lateral, que ya los vimos, como hacen esa asa de los pectorales, e inervan tanto, ambos inervan al pectoral mayor y el medial también inerva al pectoral menor. Hay más nervios, el nervio tóraco dorsal, los dos nervios del subescapular, el nervio subescapular superior, el inferior. Y luego tenemos, por último, las ramas que podemos considerar terminales del plexo brachial, que las vamos a encontrar y que son parte del contenido de la axila. Del tronco secundario posterior salen el nervio axilar y el nervio radial, son los dos nervios que van hacia atrás, que los ubicamos hacia posterior. El nervio axilar siempre es superior rodeando la cabeza del húmero y el nervio axilar es ligeramente inferior con una posición oblicua buscando lo que es el canal de torsión humeral. Del tronco secundario anterior lateral, vamos a encontrar el nervio músculo cutáneo, que es el más lateral que va a atravesar al músculo coracobíceps, va a inervar todos los músculos de la cara anterior del brazo y va a dar inervación sensitiva a los tegumentos antero-externos del antebrazo. Luego vamos a tener el nervio mediano que se va a formar mediante dos cabezas que vienen de ambos troncos secundarios anteriores. Siempre va a estar por delante de la arteria y lo vamos a ver como haciéndole un ojal. Este nervio va a descender sin dar colaterales en el brazo, siempre ubicado dentro del paquete vasculonervioso del brazo y va a comenzar a dar ramas musculares y sensitivas a partir del pliegue del codo. Si seguimos hacia medial, vamos a ubicar el otro nervio importante, tanto en calibre como en función, que es el nervio cubital, que va a salir medial a la arteria y luego se va a ubicar en un plano posterior en el brazo. Y por último, los nervios cutáneos, el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio cutáneo medial del brazo, que son nervios exclusivamente sensitivos que van a ir a dar inervación a los tegumentos de parte del piso de la axila, la cara interna del brazo y la cara interna del antebrazo. Este también es un esquema todavía más simplificado del plexo brachial y sus colaterales, y nos permite ver sobre todo los colaterales del plexo brachial, que muchas veces no los tenemos en cuenta y realmente son importantes, y es importante saberlo, no solo sus nombres, sino qué estructuras inervan cada uno en particular. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta son que los nervios requirios y los nervios periféricos no significan lo mismo, es decir, cada nivel metamérico, cada nivel de la médula va a dar un nervio requirio. Este nervio requirio se va a formar a partir de dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior lleva información motora, es decir, da inervación a los músculos, mientras que la raíz posterior recibe, es decir, tiene aferencias de los nervios sensitivos periféricos. Cada nervio requirio que va a salir por el agujero de conjunción, agujero transversal, va a dar una rama posterior que va a ir hacia la inervación del dorso y los músculos para vertebrales y luego va a conformar, en este caso, lo que es el plexo brachial. Pero cada tronco y cada nervio va a llevar, como vemos, diferente información. Hay nervios que son exclusivamente motores, hay nervios que pueden ser exclusivamente sensitivos y la gran mayoría que son nervios mixtos, es decir, que tienen aferencias sensitivas y dan inervación motora a diferentes grupos musculares. La distribución de lo que son los nervios requirios contra los nervios periféricos es diferente y clínicamente es de suma importancia porque es lo que nos permite diferenciar afectaciones nerviosas centrales o periféricas. Así es que, fíjense estos esquemas. En el esquema central tenemos lo que es la distribución metamérica, es decir, los dermatomas que se llaman, que son los territorios de inervación sensitiva de cada nervio requirio. Esto tiene que ver con el origen embriológico de los miembros superiores y van a ir haciéndolo de superior a inferior en el miembro de lateral a medial. Es decir, va a salir C5 que va a cubrir lo que es el muñón del hombro y parte de la cara lateral del brazo, C6 que va a ir por la cara lateral del antebrazo y así van a llegar hasta T1. A los costados tenemos lo que son los territorios sensitivos de los nervios ramas del plexo brachial. Es decir, vamos a tener en gris lo que es el nervio circunflejo, vamos a tener en rosa lo que es el nervio radial, en verde lo que es el nervio músculo cutáneo, en violeta lo que es el cutáneo medial antebraquial, en naranja el cutáneo medial braquial, en celeste el nervio cubital y en amarillo o color crudo lo que es el nervio mediano. Fíjense que es clara la diferencia entre lo que son los dermatomas y la inervación periférica de los nervios o la inervación de los nervios periféricos. Esto también es muy importante, no solo desde el punto de vista anatómico, como les dije antes, sino desde el punto de vista de la evaluación o la aproximación clínica a un paciente con algún déficit neurológico. Por último, vamos a ver la parte de la región posterior del hombro. Es decir, vamos a ver una vista posterior donde vamos a observar lo que es la espina del homóplato, por arriba la fosa supraespinosa con el nervio supraespinoso, por debajo la fosa infraespinosa, el músculo infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor. Vamos a encontrar la porción larga del tríceps y en esta área vamos a observar que si nosotros replegamos el músculo infraespinoso, vamos a ver el nervio supraescapular y la arteria supraescapular que vienen desde la escotadura coracoidea. Por debajo del músculo redondo menor vamos a observar dos áreas topográficas, una que se encuentra entre el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor y el borde lateral de la escápula, que es el espacio axilar medial. Por fuera de la porción larga del tríceps, entre ambos redondos y el húmero, vamos a observar el espacio axilar lateral. Es decir, estos dos espacios antes se conocían como el triángulo homo tricipital y el cuadrado húmero tricipital. ¿Qué contienen estas dos áreas topográficas? Simplemente el espacio axilar medial contiene la arteria circunfleja de la escápula, mientras que el espacio axilar lateral contiene la arteria circunfleja posterior y el nervio axilar. Por debajo del redondo mayor, entre la porción larga del tríceps y el húmero, vamos a encontrar al nervio radial con la arteria humeral profunda o colarderal externa, rama de la arteria axilar. En este espacio axilar inferior, de vuelta, entre el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps, y el húmero o triángulo húmero tricipital, o también conocido como triángulo de Abelino Gutiérrez, vamos a encontrar, como les dije, el nervio radial que se ubica entre las cabezas de inserción del basto lateral y el basto medial del tríceps, y va a rodear el húmero por lo que se conoce como canal de torsión. Es decir, se va a hacer posterior a la salida del canal de torsión, va a perforar el tabique intermuscular externo, y este sitio, esta región anatómica, es muy importante al relacionarla con lo que son las fracturas diafisarias de húmero y su tratamiento quirúrgico, porque muchas veces el nervio radial es atrapado o por las fracturas o por los materiales de osteosíntesis que se colocan para solucionarlas. Bueno, espero que les haya sido útil, gracias por la atención, y cualquier duda consultan por los canales habituales de la cátedra. Gracias. Gracias.